Bueno pues como vemos aquí primeramente vamos a ver este árbol de granadas recordemos que aquí en García hay una feria de la granada una reina de la granada que ya la presentamos en alguna ocasión así que esto está en el centro histórico de García este árbol de granadas y mientras tanto vamos a seguir con los oferentes que vienen aquí a la plaza principal artesano del centro histórico de García y ahora vamos a mostrar a Marvin Pérez Marvin Pérez artesano y pues para servirle y músico y músico ¿Qué vendes tú? Pues yo hago artesanías lo que son dijes en cuarzo ¿Dijes en cuarzo? ¿Como cuáles dijes en cuarzo? ¿Cuál es uno? ¿Todos? ¿Todos son dijes en cuarzo? Sí, todos son dijes en cuarzo cada uno tiene propiedades y características diferentes ¿Qué es un dije? Un dije? Un dije pues es un collar algo que puedes usar en el cuello en sí dije es la definición de de prendedor algo así Sí, algo así de amuleto por así decirlo Amuleto ¿Como para la suerte? ¿Como cuál me recomendarías? Pues en sí todos funcionan para la suerte porque todos tienen la misma propiedad de brindar un bienestar personal así mismo tú puedes darle un significado propio y también va a tener ese significado pero todas tienen una propiedad en específico Explícanos alguno de las piedritas que hay por aquí bueno por ejemplo las que se están viendo Por ejemplo te explico lo que es la amatista principalmente La amatista Entonces actuar como un imán la energía se redirige al cuarzo y nosotros con los pies la mandamos a la tierra para ser transmutada para ser cambiada entonces ¿Como regresa a nosotros? En forma de buena energía, buena vibra, una actitud un poquito más activa y un humor más activo ¿Tú traes aquí un...? Traigo un amonite, un amonito palizado Amonito Es un fósil de amonito palizado tiene aproximadamente unos 60 millones de años Vamos a hacer un acercamiento aquí a este amonito porque es como un pescadito ¿no? Como un caracol Era un tipo de calamar, esa es la concha del calamar Entonces está opalizado, este es de Madagascar ¡Órale! ¿Cuánto dices que tiene de existencia? Unos 50 o 60 millones de años 50 o 60 millones de años están aquí colgados Ajá Y traigo aquí más fósiles, traigo... ¿Traes fósiles? Sí ¿Como de qué? ¿Como de qué animal? Traigo dientes de lo que fue una especie antes del megalodón ¿De qué animal sería? De... no recuerdo muy bien la especie pero es una especie antes de lo que fue el megalodón Traigo también lecho de río fósil Madera fosilizada, esta madera fosilizada es de aquí de García ¿Esta es madera? Sí Esta también es madera fosilizada Parece piedra ¿eh? Sí, es ya piedra Ya hecha piedra Esta por ejemplo es madera, también ya se convirtió en piedra Ajá Y este es lecho de río fósil Pues se pueden notar aquí fósiles, caracoles Ah Se pueden notar una que otra formación de fósiles ¿A esta qué le ponen para recubrirla? Nada Nada Así es el material natural Lo que pasa es que está pulida Eh... se pule desde el grano más grueso hasta el más fino De esa manera logramos abrillantar las piezas ¿Cuál es la pieza más antigua que tienes aquí? La pieza más antigua pues la tengo guardada, mira es el... La tengo guardada Sí, es el primer collar que hice Eh... cuando recién empecé tengo yo un año ¿Tienes un año con esto? Sí, tengo un año y pues gracias a... gracias a Dios Eh... he levantado mi negocio mucho y he llegado a aprender muchas cosas Entonces por aquí anda el primer colletito que hice Que es mi posición más preciada Jajaja Por así decirlo Sí Eh... Permítame Por aquí anda No lo encuentras por aquí Mientras tanto miren vamos a ver esta figura Estas son de aquí mi compañera de cartonería Ah es de... Es una mandragora 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 Oye cuantas palabras nuevas estamos aprendiendo aquí también Mira este es el... el que? El primer collar que hice ¿El primer collar? ¿Collar? Sí ¿A quién se lo pones a una hormiga o qué? Ese fue el principal problema Jajaja Sí y pues fue el primer engarce ¿Está hecho con? Con alambre de acero inoxidable y un trozo de geoda Geoda, esta piedra se llama geoda Es cuarzo blanco pero es un trozo de geoda Las geodas son formaciones de cuarzo que se crean dentro de piedras Normalmente piedras de arcilla Sí Entonces hay muchos tipos de formaciones Mi compañero trae una geoda así grandota para que la vean ahorita Sí Entonces esto es arcilla Y lo de adentro es cuarzo blanco Traigo esta geoda Y mira traigo también estas pequeñas de aquí Que también vienen siendo geodas Geodas Ajá No se oye muy bonito eso de geodas Estas de aquí Ok Y cada una hay geodas de amatista Hay geodas de ágata Hay muchas formaciones diferentes Una geoda es una piedra supongo Sí En sí es cuarzo blanco la mayoría La mayoría es cuarzo blanco Ajá Y esta cosa que está tomando aquí Esta se llama rosa del desierto La formación que tiene la rosa del desierto es cuarzo blanco Pero el cuarzo blanco al aliarse con la arena del desierto Y el silicio que hay en la arena del desierto Adopta la figura de los pétalos Por eso se le llama rosa del desierto Parece copo Aquí puedes ver toda la formación de cuarzo por dentro Y la figura de los pétalos que así mismo siguen siendo cristal Siguen siendo cristal Oye hay algunas piedras por aquí que sean de las grutas de García De las grutas traía ahí estas Esta es de allá de atrás del cerro de las grutas Y todas estas de aquí también Esta se le llama calcita óptica Está transparente Sí, es totalmente cristalina Es una formación, hay variedades Hay calcita amarilla, calcita blanca, calcita café, calcita verde, calcita gris Hay muchas variedades de lo que es la calcita Que es uno de los minerales que más presentación hay en la tierra La mayoría de esto es como huesos, piedras, animales, machisados La mayoría son minerales La mayoría son minerales Sí, la mayoría son minerales Fósiles tengo algunos Que son los que tengo aquí Tengo incluso caracoles fósiles Sí Tengo también flechas Flechas de obsidiana Estas son flechas de obsidiana Que incluso pudieron haber llegado a usar algún Alguna azteca Algunas tribus Algunas tribus que dejaron ahí sus flechas hechas Por ejemplo esta Estas son de recolección Estas son de recolección Estas pudo haber sido de alguna tribu Me dijeron que eran de allá de Teotihuacán No, sí tienen el tamaño ideal de una flecha Lo que sí son más grandes son los cuchillos y las lanzas Y tengo aquí regionalmente Tengo un cuchillo que yo me encontré allá rumbo a Chupadero de Indios ¿Puedes buscarlo? Sí Y este es un descubrimiento mío Es todo lo que viene siendo un descubrimiento arqueológico Y es una cuchilla de piedras de laja La hoja normalmente se usaba por el filo que tiene la piedra Por ejemplo cuando tú andabas ahí en el monte o supongo por ahí ¿Cómo supiste que esta era una piedra especial? No sé, mira la verdad yo siento a veces esa vibra de los minerales de las piedras Normalmente cuando ya tienes experiencia y cuando ya tienes algo de dedicación Buscando algo te suelen llamar Se dice que los minerales te suelen llamar Incluso la gente que busca peyotes, que busca plantas de ese estilo Dicen que realmente la planta te llama, no la buscas Entonces yo en ese entonces estaba buscando y ya tenía un par de piezas Esta también ya me la había encontrado Se le llama diamante Herkimer También ya me la había encontrado Y cuando me la encontré esa exactamente como unos 10 minutos después Sentí la vibra de algo cerca de mí Empecé a buscar así en el piso y encontré esta navajita Entonces mi compañero Israel, que es el de aquí del módulo Ahorita creo que no está, pero me dijo que tenía unos 200 años, 300 años ¿Como cuánto costaría una pieza como esta? Una pieza valorándola, hay piezas que incluso no son calculables de valor Entonces normalmente estas pueden ser fácilmente una pieza de museo para el museo de aquí de García No sabría muy bien decirte cuánto costaría una de estas, pero si tienen valor Pero por ejemplo si yo te quiero comprar un colgante como este Ajá, bueno ese pues yo te lo dejaría en 50 pesos ¿Pero qué viene siendo? ¿Es madera esto? Es bambú, es fibra de bambú Fibra de bambú Pero por ejemplo una piedra, por ejemplo esta, digamos este es un adorno ya un poco más caro Sí, esto es una ágata roseta Agata roseta Es un tipo también de mineral de ágata Que adopta ciertas figuras y ciertos patrones dependiendo los minerales que hay dentro de la formación Muy bien Este te sale en 120 Y así como está armado está totalmente hecho artesanalmente El alambre que uso es acero inoxidable ¿Tú lo haces? Ajá, es totalmente hecho a mano Oye, ¿la suerte existe? Yo siento que la suerte es un poco como la fe Si crees que vas a tener buena suerte, vas a tener buena suerte Si crees que te va a ir mal, te va a ir mal Bueno, este es mi pensamiento y es mi opinión acerca de la pregunta que me tardó Muy bien, muchas gracias Bueno, pues vamos a continuar viendo aquí en la plaza Que vemos que hay muchas cosas interesantes que ver Por supuesto y los invito cordialmente a que se pasen Cuando gusten, estamos aquí en el Centro Cultural de García Y estamos todos los artesanos aquí esperándolos ¿En qué página de Facebook te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Cuarzos Cristals En inglés, Cristals Guión Bajo García Ahorita la página está en blanco pero es por motivos X Pero ya a partir de mañana voy a empezar a subir mucho material Y voy a traer, todas las semanas traigo material nuevo Y también, o si no me pueden buscar como mi Facebook personal Y mandarme un mensaje sin agregarme Como Marvin Quartz Y de ahí me pueden hacer algún pedido Marvin Quartz con TZ al último Si Quartz con TZ y con CDK Ok Oye, podríamos despedirnos con algún... Por supuesto Pues en sí Algún solo de guitarra Porque sabemos que aquí viene una guitarra Con un zorrito por aquí Muy adornada, muy bonita la guitarra Pues les puedo dar un pequeño toquín de jazz improvisado ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias Continuamos Muchísimas gracias Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!